No te salvarán de mí, Shinobu. ¡Agarren lo que me mata! ¡Tamioka, no te resistas! ¡Mira! ¡Es seguro encuerado! ¡Ay! ¿Dónde, dónde? ¡Oye, agárralo, pendeja! ¡Talliro se está besando con Nezuko! ¡Ay, yo lo mato! ¡Pendeja, me gustaron! Décimo quinta postura. Respiración del 69, la mariposa tiesa. ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Tamioka besó a Nezuko! Décima postura. Respiración y que no me digan en la skin del venado. ¡Toquito, no! ¿Dónde estoy? ¡Ya la cagó! ¡Ven con papi, Shinobu! ¡Ay, no!